¿Está bien terminado? ¿Hay otra cosa señor Couch? ¿No le molesta? ¿Toda, señor? ¿Toda, señor Couch? ¿Quién tiene idea de cómo es esto? ¿No? ¿Provenía? ¿Y su pueblo que está determinado ser? ¿Ya? ¿Estás con el cliente enamorado de tu prima? ¿Es así? ¿Sólo hago lo que me parece correcto? ¿Tienes todos sus venidos? ¿Estoy decidido por el 10-50 marido? ¿Una tercera vez? ¿No lo creo? ¿Más pensado en pedirle matrimonio? ¿Por qué? ¿Tú sí? ¿O...? ¿Por qué? ¿Peque es aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Gracias por tu afecto hacia mí y por Androx y por tu gran servicio por tantos años.